Durante un mes, en la Iglesia Católica del sector Las Begonias, en el barrio El Jardín, cada fin de semana una instructora del SENA le enseñará a sus habitantes artesanías con material reciclable. Estamos aquí en el barrio Las Begonias, haciendo una capacitación en artesanías, en bisutería y bolsos con material reciclable, ayudándole a la comunidad para el bienestar de los niños, para que estén ocupados, y las madres para generarles ingresos en sus productos que van a elaborar. Las clases duran un mes, son 40 horas, se está haciendo la formación los sábados, pero como tenemos dos festivos, se están trabajando los lunes festivos y los sábados, son dos veces en la semana. Candelario se siente motivado con esta actividad porque le permitirá enseñarle a sus seres queridos. Este conocimiento no tenía y a través de esta oportunidad se me presentó, y gracias a Dios he podido lograr y entender que cada oportunidad que Dios nos da en la vida, debemos de aprovecharla. Y mi invitación es para todo aquel que escuche en este momento este mensaje, por insignificante que veamos las cosas, las tomemos en serio, y cada actividad esta nos va a dar en la vida una oportunidad para mejorar la calidad de vida en donde quiera que estemos. Me siento feliz porque la verdad que son oportunidades que muy pocas se presentan en nuestro departamento. Me siento muy feliz haber podido estar en esta actividad, encontrar personas como la tutora de este curso, y gracias a Dios en el SENA se ha dado esa oportunidad, y ojalá que cada vez se presenten oportunidades para que la gente se pueda superar y pueda lograr y adquirir conocimiento para mejorar su calidad de vida. Cruz María también está feliz con la actividad que reúne a los vecinos. Es muy interesante porque aprendemos más y esto nos ayuda a tener un emprendimiento donde nosotros podemos ayudar a nuestras familias a salir adelante, que no solamente esto nos va a quedar como que vino y nos explicó, sino que lo vamos a implementar con nuestras familias, y podemos montar una microempresa. Cada semana la instructora enseñará una nueva práctica con materiales reciclados por la comunidad. Para CNS Noticias, Paola Cantillo.